Este, todo fue tan rápido, apenas llegué, apenas llegué, vi el espectáculo, había poca gente. Iván Sánchez, cantante de la ciudad de Tarapoto, asegura que el pasado lunes 19 de agosto vivió una pesadilla. La celebración del aniversario de Tarapoto se convirtió en un dolor de cabeza, luego que el personal de seguridad del Centro de Innovación Tecnológica le agrediera hasta producirle hematomas en la cara, ojos y cabeza. Bueno, yo llegué más o menos a partir de las dos y media de la mañana, todo fue tan rápido, fue... ¿Tú con quién llegaste? Llegué con dos, mi prima, un amigo y mi pareja. Llegué con dos, mi pareja. Se acercó una seguridad a decirme que me retire, que... ¿Pero tú ingresaste solo? Yo ingresé solo. Ya, dejando a tu pareja. Dejándome a saludar. A saludar simplemente con el fin de regresar. ¿Estaba abierto la puerta de tu zona abierta? Exacto, estaba abierta la puerta, accesible, ¿no? Y este... En ese momento llegó un seguridad, diciéndome que salga. Ya. Yo le hice una seña que ahorita salgo porque le estaba comentando algo a un amigo. Y en ese momento reaccionaron y me reaccionó mal y sentí a alguien que me venía por atrás al levantar el brazo y como normalmente sacaron. Así es que tengo una... Una llave. Una llave, exactamente. Y me iba sacando así poco a poco. Y después vinieron más seguridades que me levantaron y me trataron de lo peor. Y eso fue tan rápido que a medida que me iban sacando, me iban sacando, me iban golpeando, golpeando, golpeando y golpeando. Y las personas que estaban conmigo no podían hacer nada porque me dijeron que no graben porque si no a mí les van a golpear. O sea, les han amenazado. Entiendo. Asimismo, dijo que fueron seis miembros de seguridad que lo atacaron tan solo por ir a saludar a sus demás colegas que estaban en la zona VIP. Seguridad. Bueno, porque me agarraron de ambos, de las dos piernas, de los brazos y me levantaron así como... Como si fuese un delincuente. Como si fuera un delincuente. Como si estarían interviniendo a alguien, ¿no? Claro, como si hubiese hecho algo yo, algún amenentrado, bueno, este, comentado algún desorden o una bronca. Y hay testigos, hay testigos. Y a las personas que han estado conmigo pueden corroborar que yo simplemente entré a saludar. No he hecho nada, nada. No sirve de escándalo. Tú eres músico, ¿no? Tú te dedicas a la música. Claro, yo me dedico a la música. ¿En qué orquesta estás actualmente? Bueno, este, no me gustaría hablar de la orquesta, pero sí he sido, soy un reconocido cantante que ha recorrido todo el Perú en diversos orquestos. Así es. Ahora, ¿quién te llevó al hospital? ¿Quién te auxilio? Bueno, en ese momento, la única persona que estaba a mi lado ha sido a mi pareja, ¿no? ¿Bañado de sangre? Sí, bueno, tenía unos moretones, moretones en el ojo izquierdo. Bueno, ambos. En el ojo, demasiado rojo, contusiones en el ojo, sangre en el oído. Cuando ya me quité los algodones que tenía y tenía un fuerte dolor de cabeza. Iván Sánchez hace un llamado público a los organizadores para que se responsabilicen de todos los gastos de su tratamiento. De lo contrario, procederá a denunciarlos. Sí, posiblemente. No es que posiblemente lo voy a hacer, lo voy a tener que hacer, porque anteriormente yo tuve un accidente que, gracias a Dios, sobreviví. Algo parecido al accidente que tuvo mi colega Romario Reyes, que en paz descanse, ¿no? Ahora, dime la cosa. ¿Tus familiares, porque tú eres de Yurimagos, saben todo este tema? Bueno, en realidad, mis familiares, sí, mi madre, mi hermana y unos tíos que se comunicaron conmigo apenas vieron la noticia. ¿Vas a presentar una denuncia ante todo esto? ¿De repente los organizadores, ya que no sabes quién ha sido tu agresor? Bueno, necesito tener más información para poder denunciar quién es el responsable de esta, bueno, de esta mala acción. Esto ocurrió, para que la gente entienda, en el aniversario de Tarapogia, ¿cierto? Exactamente. Cuando se aporta contra el globo. Así es, así es. Muy bien. Esto, no solamente está en la cabeza, parece que en el brazo también te ha... En el brazo, en tu patadas, en la costilla. Ajá. Como un viciado o algo así, no sé, pero ya voy a ir a verlo. ¿No puedo respirar? Ah, tengo dificultades para respirar. Y también los vocales. Claro. Como te han ahorcado. Me han ahorcado. Finalmente, Ronald Cotrina, familiar del cantante, cuestionó la actitud del personal de seguridad que más parecieron delincuentes. El trabajo de un seguridad es dar seguridad a las personas que van en el evento, ¿no es cierto? De los cuales no se ve este trabajo que hacen los seguridad, porque muchas personas a veces nos vamos por sentirnos confiados en un evento, estar tranquilos, desestresarse. No más tener problemas, ¿cierto? Lo que pasó en este evento es que, como actuaron los señores de seguridad, ¿no? No, porque no matonesca, ¿no? Ah, claro. Y el trabajo no es eso. El trabajo de un seguridad es, si alguien está mal, sacarlos hacia afuera. ¿Pero con golpes? No, 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 no. Sacarlos afuera, más no golpearlos, porque golpear a las personas es un delito. Ya estás con una agresividad, o puedes cumplir cualquier desgracia, ¿no? El seguridad nada más es sacarlos con educares. Jalar, llávales y dejar en la calle. Más no golpear a ninguna persona, ¿no? No es prohibido. A donde te vas, a donde te vas, a donde te vas, es contra prohibido. No sé qué pasó con los señores que hicieron esto. En fin, Iván Sánchez hará su denuncia, bueno, él sabrá qué hacer, ¿no? Correcto. Ahora, vamos ya, vamos ya con la campaña. ¿A qué número tiene que llamar para que le puedan apoyar? Claro, este, al número de celular pone a llamar al 933-28-2781. Repetimos. Al 933-28-2781. ¿Apoyamos a...? Apoyamos a Iván Sánchez por el maltrato que le hicieron en el evento de la investigación. También tú pides justicia por tu amigo. Obviamente tiene que ser justicia, pero que no debe quedar este tema así, ¿no? Cómo están los ojos, en la parte de costillas que está maltratado y no debe quedar impune esto. Mayormente le pido al organizador que hiciera esto, no tenga justicia. Estoy quien hizo el evento. Yo creo que debe tener las cartas de asunto y a ver quién es y lo agradezco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!